Saludos brutales gente extrema, espero que se encuentren bastante bien. Hoy día vamos a ver la colección de vinilos de una banda y esta banda es Fluids, Brutal Death Metal Core Grind de Estados Unidos, especializados en los accidentes fatales, la violencia, mutilaciones y desmembramientos. Empezamos con su tercer álbum de larga duración del 2021, el Not Dark Yet. Es una declaración de pureza total del Gorg Grind, denso e intensamente repugnante y sucio. Tiene un estilo pesado como de una excavadora que acelera bestialmente para luego convertirlo en una brutalidad pura. Como lo vemos aquí en su portada, que es increíble el estilo este de la portada, mate por un lado y aquí brillando una pila de cadáveres y partes de cuerpo humano en blanco y negro que le da esa atmósfera oscura y cruda de este nuevo lanzamiento de Fluids. Tenemos por aquí atrás estas 10 canciones que también solo brindan las letras, lo demás es mate, que te dejan tirado en el suelo con momentos rápidos y con ritmos dominados por riffs profundos y ásperos, tiempos explosivos de una batería programada opresiva y voces guturales penetrantes. Todo esto con un sonido que es bastante cruel y obsceno. Vamos, vamos, Fluids. Trae su hoja interna con algo de gore por este lado. Es como un ángel formado de partes de cuerpos humanos. Está abierto ahí que viene. Full gore, Fluids es full gore. Y por este lado una foto de estos locos. Qué a lo bestia, sí. Ellos usan, como digo, batería programada, toques de electrónicos también. Una bestia, tremendo estilo de estos personajes. Vinilo de color Smoke. Limitado a 400 copias. Es bastante raro que Hell's Headbangers ahora saque las variantes más limitadas de color negro. Porque en esta fueron 100 de color negro y 400 de color Smoke. De la nueva generación del gore grind al estilo de la vieja escuela. A darle. Continuamos con otro trabajo de Fluids. Ahora nos vamos con el Fluids of Death 2. Es una compilación lanzada en el 2022. Que recopila canciones de Splits con Oxidated Razor, Putridest 2 y Pharmacist. Con los que han venido contaminando potentemente el underground. Con ese estilo de gore grind repugnante, puro y duro. Que te hará disfrutar de la brutalidad cargada de distorsión y baterías programadas. Aquí ya vemos de entrada mucho gore. Y aquí que tienes que tener cuidado porque el material en este LP es explícitamente gráfico. Que bien, por atrás no tenemos las canciones. Tenemos Bigger, Better, Weather. Entonces aquí están invitándote a que escuches esta bestialidad de trabajo. Que bien, me encanta. Fluids es una banda que tiene mucho style. Tiene su hoja interna donde apreciamos ese contenido gráfico explícito que nos menciona en la portada Fluids. Y por atrás, 14 canciones que son una declaración de depravación. Con un sonido intensamente sucio y fétido. Donde Fluids te ataca con una sobrecarga sensorial de pura sordidez, gore. Aquí arriba vemos las portadas de los splits que les mencioné. Aquí el de Oxidex Eraser, Putrid Stu y Pharmacist. Quisiera tener este porque Putrid Stu ahí toca a lo bestia. Vinilo limitado a 334 copias de color rojo sangre. De esta pieza musical que es una fuerza aplastante. Vamos. Continuamos con otro de los vinilos de la colección extrema de Fluids. Y ahora el Reduced Capabilities, álbum 4 del 2024, de los reyes del gore grind moderno. Cargado de explosiones de enfermizas y depravación auditiva. Con un par de giros épicos más pesados y más oscuros que nunca. El enfoque es áspero, crudo y totalmente simplificado de la obscenidad que es Fluids. Me encanta la portada. Demasiado sexy. Por aquí atrás tenemos las canciones que conforman un álbum completamente a lo bestia. Que es nada más que brutalidad que te penetra y te perfora el cráneo. Con esas voces que te hacen temblar las entrañas. Una caja de cambios que hace el trabajo duro y sucio. Y las guitarras que zumban como una motosierra sobrecargada. Aquí más parte del arte de la portada. En este caso la contraportada. Igual muy sexy en esa pose. Solo el gore hacia el hombre feliz. Trae su hoja interna. Con los integrantes. Igual fotón esta. Si o qué. Que es el estilo totalmente malvado. De muerte. Y atrás. Este arte. Loquísimo. Si. Wow. Bestial. Fluids. Vinilo de color blanco limitado a 100 copias. Hells Get Bangers Exclusive. Aquí en este. En esta etiqueta podemos verle de espaldas. A la chica que está en la portada. Así. De este. Épico. Épico. Aplastante. Maravilloso. Y abrazador. Gorgrine. A darle. Gente extrema y brutal. Estuvimos escuchando. Animals Killing People. Brutal Death Metal Bridecore. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Donde tocan temas sobre. La liberación animal. El abuso animal. Misantropía. Gore. Y este es su primer álbum de larga duración. Del 2008. El Kentucky Fried Killing. Que es una parodia hacia Kentucky Fried Chicken. Como vemos aquí. En su nueva portada. Para al viejo de Kentucky Fried Chicken. Siendo devorado por unas gallinas. Sí. Qué portadón. Como debe de ser. Esta es una nueva portada. Y a la que la anterior es diferente. En este trabajo. Sí que practican. Ultra. Brutal. Caótico. Y mega. Cochino. Brutal Death. Tremendo trabajo. Me lo escuchaba. Me lo escuchaba. Mucho. Ahí cuando tenía 18. 19 años. Qué a lo bestia. Me encanta lo que dice aquí abajo. Animals killing people has never used any vocal effects in any recordings ever. Como debe de ser. No usar efectos vocales en la música extrema. Tremendo. El logo también de la banda es una bestia. Quiero una camiseta con eso. Y eso es todo mi gente. Que se hayan divertido. Hayan disfrutado esta brutalidad de bandas. Y les mando el respectivo abrazo infernal. Espero que se me estén cuidando a lo bestia.